Música Escribo una carta de paz desde este punto del planeta Que viaja sin limitantes de polo a polo cual una cometa Como una nube que el viento aleja en un cielo greco y sin esquinas, sin fronteras Me convierto en azteca, mexica, pies negros, navajo, bajao, apache, quitano Maya, esos son el mapuche, guirre, rica, ser humano, planetario Soy gigante Soy gigante Soy gigante Soy gigante Con la fuerza de un elefante le pido a mi gente que se levante Viajante, incluyente y vibrante Música Música Soy gigante Soy gigante Soy gigante Soy gigante No existen muros, no existen murallas Somos vientos, abriendo un caula No existen muros, no existen murallas Somos uno, somos alas No existen muros, no existen murallas Somos vientos Somos vientos, somos magia Música 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 Música